Ah, está un poco saturado el micro, lo siento amigo, lo siento. Hola, 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 listo, ahora sí, mejor, ahora sí me escuchan bien, hola, 1, 2, 3. Oye, si lo mandaste a la mierda. Hostia. A la mierda, bro. ¿Qué pasó? Había dos partes del árbol. De hecho, de hecho, tres. No me jodas. De hecho, tres. Señor Tocateta no era en serio. Ir a patearlo. Dice que era patearlo, lo tienes que hacer de nuevo, dice. Nada, mentira. Ir a patearlo. Ir a patearlo, patearlo. Fallaste tu última, tu única tarea. Bro, si no puedo patearlo con este outfit, hermano. Es verdad, es verdad. No puedo usar mis brazos. Era de chill, brother. Te destrozaste el árbol. No, pero está bien, ¿no? Vamos a ver si prende, ¿ya? A ver, intento prenderlo, a ver qué pasa. Pueden repetirlo, porfa, recién llegó. Pueden repetirlo, de no, recién llegó. Pueden repetirlo, pero es más que así ya la prende. 10K intento 2. ¡Pueden prende! Ya me voy a pasar, ¿eh? Pueden prenderlo, bueno. Chat, ya no prende esta mierda. No me voy a comprar otras luces. F por Dimitro. Para confiarse, prende también. Prendió, prendió. ¡Prendió! No te ves tan mal, la verdad. O sea... Sí, mira, pateado y todo está bien, ¿eh? O sea... Está potente, está fuerte, la verdad. Está fuerte. Y eso que le faltan las bolas, ¿eh? Sí, ¿no? Y eso que le faltan las bolas. ¡Ostras! ¿Cuántas bolas compraste? No sé, ¿dos paquetes de bolas? ¿Dos de estos? Sí, uno más y ya. ¿No son muchos o así? ¿Tú crees que son muchos? Son muchísimos, ¿no? ¡Ni idea! Pero solo hace, ¿para que solo viene el árbol? Claro. Listo. Escena 2. Grinch me ayuda a decorar el árbol. Contrato a Grinch para que me decore el árbol. Oye, si quieres ya te puedes quitar la máscara. O ya te gustó. Ya me siento como parte de la Navidad, ¿eh? No sé. Bueno. A ver. ¿Dónde está mi gorra? Navideño. Ni idea. Uy, dos ideas aquí.